Sergio Sánchez, gracias por atendernos a pesar de esta mañana tan concurrida, llena de animalitos. Bueno, pero pasamos a un tema un poco serio. Sergio, en principio, desde tu óptica como médico, queremos saber qué es exactamente la ketamina. Bueno, la ketamina es una droga que se utiliza en medicina humana y en medicina veterinaria como anestésico. Bueno, antes se utilizaba muchísimo, cada vez se utiliza menos, porque van apareciendo anestesias que son más seguras y menos complicadas y nada, dentro de todo, la ketamina es una anestesia bastante segura. Y normalmente en veterinaria se usa por el costo, es barata, dentro de las drogas anestésicas es de las más baratas, aunque es cara igual. Pero bueno, es lo que normalmente usamos los veterinarios, que no tenemos equipos de anestesia inalatoria o anestesistas para hacer la anestesia. ¿Y cómo se consigue, digamos? Bueno, la ketamina, todos los veterinarios estamos obligados, y los médicos también, tienen un seguimiento por SENASA, se llama trazabilidad. Tenemos que, cuando se compra, hacer una receta especial. Esa receta especial tiene un número, la distribuidora hace una denuncia de venta hacia el doctor que la compra, y el doctor tiene que hacer una denuncia de recibida de esa droga y después darla de baja. ¿Por qué tiene un seguimiento tan estricto? Tiene un seguimiento muy estricto porque esta droga, lamentablemente, se empezó a utilizar con otras, digamos, fines, fines recreativos, digamos, por alguna manera. Se utiliza como una droga para drogarse, hoy. ¿Y cuáles son los efectos en el ser humano? El efecto en el ser humano, a la dosis normal y a la dosis como hay que manejada por un médico, es la anestesia. Pero utilizada como droga, la queman y la inyectan y la onelanan y eso produce alucinaciones, es alucinógena la ketamina. Con lo cual produce. Lo que yo quiero decirle a la gente que se droga con ketamina, que es hiper peligroso. O sea, aparte de ser dañino, por la manera esta de poner la droga, de quemarla e inyectarla, es súper dañino, tremendo para el cerebro y súper peligroso. Es una de las drogas más peligrosas que hay. O sea que si una persona va a una farmacia y quiere comprarla, es imposible que la obtenga. No, absolutamente. Es imposible. Imposible. No, no, no. No es de venta libre, ni mucho menos. Necesita un seguimiento. No es una droga que se venda en la farmacia. Son drogas hospitalarias. No, bajo ningún punto de vista la podés comprar en la farmacia. ¿Cuál es tu opinión, Sergio, sobre el faltante de ketamina en zoonosis? Bueno, yo creo que, primero no estoy seguro que falte. No estoy seguro que falte. Yo creo que ahí hay un manejo. La verdad que hubo cambios de veterinarios. Yo conozco a todos los colegas de Villa Langostura. Hubo un tiempo que no hubo veterinario. Por eso. Conozco a todos los colegas de Villa Langostura. Ninguno de los colegas de Villa Langostura estamos en esta historia de la venta ilegal de ketamina. Pongo las manos en el fuego por todos. No sé que todos... Yo creo que por ahí lo que puede haber pasado es en el afán de castrar. Había gente que tenía la llave que no tenía que tenerla. No había un profesional. Y por ahí se usó la ketamina, pero con fines de castración. Y no se hicieron los pasos que había que hacer. Nada más. Eso creo que es lo que pasó. No creo, bajo ningún punto de vista, ni que el municipio, ni que ninguna persona de zoonosis esté involucrada en la venta ilegal de ketamina. No, no. La verdad que no. Y me parece que... Yo te dije una radio. Está bueno esto de que la gendarmería venga a llanar y haga todo esto. Pero estaría bueno que vengan más seguido. Y vayan a ciertos lugares que sabemos que venden droga todos los días, ¿no? Vos, yo, todos sabemos dónde. En Villa Langostura se vende droga. Y podrían allanar esos lugares. Que sería más efectivo que allanar al municipio. Que me parece que hay una disputa política, más que de otra forma. Bueno, Sergio, aquí tenés una muestra. Sí, contanos cómo... Son frascos multidosis. De distintos. Hay de 10 centímetros, de 50. Lo quito para que la gente... ¿Tamina? 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 Acá está todo el seguimiento de Senasa. Con los números. Los números de serie, el lote, todo. Esto es lo que normalmente la distribuidora denuncia. Que te vende este frasco con este número de serie y este lote a mí, en este caso. Apenas llega, yo tengo que entrar en la página de Senasa y decir que lo recibí. Y después tengo, una vez que lo uso, tengo que... ¿Lo ven ahí? ¿Bien? Tengo que decir en qué luce. O sea que es bastante... Bastante... Tiene un seguimiento. Eso se llama trazabilidad. Por eso digo que es medio como... Como que... Complicado... Que desaparezca. Sí. Tendemos que ver qué pasó. Pero yo te vuelvo a repetir, creo que no es un problema de venta ilegal, sino de, por ahí, un mal manejo o un despistado. ¿Cómo seferís con tanta venta? Gracias.